Daño de memoria en sector Whisky, Tango, Foxtrot. Cuenta atrás actualizada. 40 segundos para el lanzamiento. Ope, tio. Que no me dejan. No me dejan. Mierda, ahí. ¿Será eso? Creo que lo he hecho bien, que he saltado al sitio vos red. Si esto tuviese son 3D, sería la opción. Control de despegue desactivado. Cuenta atrás detenida. Menos más. Cuenta atrás detenida. Cuenta atrás detenida. No me había detenido yo a escucharlo. Jojojojo, que plan, tío. Tiene un puntito entre humor, sarcasmo y cositas buenas que hacen el juego muy entretenido. No me tiene humor. Un minuto. ¡Aκ. No me tiene nada. De nada. No me hagas eso. No hay nada. No hay nada. Elisabeth Verónica Darling Coronel Sloan Somos el sargento Rex Power Cold Y el teniente Tete Brown Por supuesto Los han mandado a vosotros a por mi Ahí la tenéis La definición de locura Darling tienes ante ti dos ejemplares de tipo 4 Los mejores de su época Tipo 4 Es el precio del poder chicos Es como una zorra exigente en la vida Pero una tigresa en la cama Señor, ¿qué ha pasado? Nos dijeron que había salido de la reserva Tiene que ser un error Desde que borraron del mapa Canadá E invadieron Australia El mundo apenas ha logrado mantenerse a flote Hemos perdido el rumbo, caballeros Y ahora el gobierno Nuestro gobierno Habla de reconciliarse Por una de las rojas Pero... Yo tengo una forma de arreglar esto Rex Está loco, tío ¿Qué os han ordenado contra mí Y contra las tropas Omega, eh? ¿Qué sabe, Washington? Lo siento, señor Le respeto, pero no puedo Así que has tragado sus malditas mentiras ¡Qué lástima! Un renegado, por decirlo de alguna manera ¿Tienes algún ordenador central en tu córtex? ¡Jódete! Sé lo que planeas Los del tipo 4 sois listos Pero demasiado independientes Que el mata un poco La animación mala Mata un poco el juego Podría haceros lograr Pero también os puedo Apagar ¡Noooo! Estás muerto Os he implantado a todos los tipo 4 Mi talento en el combate, ¿no? Escúchame Te daré una oportunidad De salir de esta, chico A ver qué tenemos que hacer Llamando Sargento Rexbolt Un momentito ¿Con quién hablo? Con la doctora Darly Entré en sus comunicaciones Cuando la examinaba Lo, le ha aislado de tarde ¿Qué tío? Tanto roja Le envío las coordenadas De un lugar seguro ¿Por qué debo fiarse de usted? Porque odio Hazlo Vale, doctora ¿Cuál es el plan? Ser discreto y guardar silencio Los dragones sangrícolos Tienen mala vista Y ganas de carne humana Y cíbor ¿Qué? ¿Hola? Joder Examinando la cueva Salida localizada Objetivo Escapar Alerta No tienes equipo Y estás completamente indefenso Evita todo contacto Con los cibersoldados Es una misión de sigilo Digámoslo así ¿Por allí? Ven No me coge bien el signo No me... Espérate a veces que estoy agasado No me... Estoy de pie Ajá Venga Perfecto En una cueva Que si le toco un poco las narices A los huevecitos esos Capaz de salirme un dragón y liármela Oh, oh Oh, oh Hostia A esto se referían No a los huevos que estaban encerrados en la cueva Hostia Y no me van a detectar La gente mencionó que tienen mala vista Puede ser buena idea agacharse La criatura emite biorradiación He calibrado tu escáner para alertarte de su presencia Vale, vamos a intentar ir por aquí a ver si no me matan Porque me veo un poco así incomprometido Aún me intentaré ir entre la hierba A ver si así no me vuelvo el almuerzo de esta gente Vale Los dragones te oirán si no... Esa cosa está en mi camino Ahora qué, joder Detecto que tiene una capacidad olfatoria agudizada Lanzar cibercorazones puede alejar al dragón Soy un rompecorazones Rompecorazones, me cago en la leche de la frase, tío Llegamos al corazón Podré pasar sin que me encoma Uy, 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 uy Uy, uy, uy Objetivo Ve al punto de observación Uy, uy, uy Te recomiendo recoger más cibercorazones ¿Dónde? ¿Los de allí? Los dragones te oirán si no te agachas Los dragones te oirán si no te agachas Guau Los dragones te oirán si no te agachas Me comieron Me cago en la leche por correr, tío Por correr Cada vez que usa viajes rápido Tu personaje Vomita las tripas Ve al punto de observación indicado Te recomiendo recoger más cibercorazones Vale, veo los cibercorazones por este lado A los marcadores que le ha indicado ¿Y cómo lanzo yo el cibercorazón? Lanzo un cibercorazón No sé cómo lanzar los cibercorazones, tío ¿Esto qué es? ¿Cómo he sacado una espada? Se me ha puesto la pantalla en negro Los dragones te oirán si no te agachas A ver si podemos pillar esto Venga Sigo sin saber cómo lanzar los cibercorazones A ver Muy bien Muy bien ¡Suscríbete! 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 Y activa al canal de la campanita Y activa la campanita Teneis mis enlaces del canal de twit Y también tenéis mis enlaces para telegram Para el tema de los juegos gratuito Looteo y cositas así Que voy ofreciendo cada vez que encuentro Nos vemos hasta ahora Espero que os estés gustando la serie Gracias por ver el video.